adultosmayores.online, la web del adulto mayor. Hola amigos de adultosmayores.online y mejoresconvocatorias.net El día de hoy les vamos a decir en qué caso se debe activar la tarjeta del bienestar. Algunos estimados suscriptores nos han preguntado acerca de la activación de la tarjeta del bienestar, pues tienen la duda de cómo realizarla. Así que acompáñanos para que descubras en qué caso se debe de activar tu tarjeta del bienestar. Primero que nada tienes que saber que hay dos casos en los que sí tienes que realizar un procedimiento de activación de la tarjeta del bienestar y que estos casos no se refieren a la primera vez que la recibes. Pues cuando es la primera vez que la obtienes, es decir, cuando te la entregan, se activará automáticamente a partir de que te realicen el primer depósito. El proceso de activación más bien ocurre con las tarjetas que te entreguen posteriormente a esta primera tarjeta, en los siguientes casos. Número 1, si tu tarjeta expira y recibes una nueva. O Número 2, si te la reponen por robo o extravío. Si estás en alguno de estos casos necesitarás activar tu tarjeta. Para activarla solo necesitarás tener a la mano tu número de cuenta o número de tarjeta, saber tu domicilio, así como tu fecha de nacimiento. Una vez que tengas estos datos deberás realizar una llamada telefónica al número 800-902-1000. Repetimos 800-902-1000, donde deberás seguir las indicaciones y proporcionar tus datos. ¡Y listo! Tu tarjeta del bienestar ya estará activada y lista para ser usada. Muchas gracias por vernos, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! AdultosMayores.online, la web del adulto mayor.